Buenas tardes, estamos nuevamente en la segunda parte de Tianhao, se encuentra en República de Colombia número 22, entre Argentina y Brasil, les queda muy cerca el metro Lagunilla chicas, se vienen ya sea todo Brasil o sea todo Argentina y en Colombia dan vuelta, y bueno, sus horarios son de lunes a sábado de 9.36 de la tarde y pues vamos a ver, ya en la primera parte ya les trajimos más o menos lo nuevo, ahorita en algunas cosas a lo mejor pasemos un poco más rápido, porque ya son cosas que ya habían estado, entonces vamos a comenzar chicas, y bueno, encontramos este en $34 pesos mayoreo, si vienen del canal desde una pieza les van a dar mayoreo, encontramos estos, miren, expulsadores para el pan, las galletas, $40 pesos, aquí estos en $15 pesos, miren, todas las que se dedican a la repostería, o incluso para vender, ya saben, este vale $40 pesos, miren, igual este es un expulsador y a la vez le da forma, estos también son cortadores para galletas, miren, en flor, corazón, dona, esto es como para los panques en $40 pesos, miren, trae tres, está muy bien, volvemos a encontrar aquí en $12 pesos, miren, cortadores, si hay de flor, corazón, cuadrado, redondo, estrella, ya se ponen cuenta que viene de $14, también se pulen muchas haciendo cositas, este, pues ricas y bonitas, ese tiene un costo de $50 pesos, las duyas, esas también son duyas en $25, son más largas, no sé en qué dependa a lo largo y lo corto, esta también está muy bien, vale $40 pesos, pero cada duya viene como con decoración, y son más gruesas, ajá, más anchas, este tiene un costo de $85 pesos, también es un como kit con su manga, miren, la manga es esta, aquí ya dejaron una destapada, y trae diferentes, este, también puntas, estas en $15 pesos, están estos, miren, me acuerdo que luego nos los pidían con unas plastilinas, pero bueno, aquí es para el pastel, $29 pesos, estos también, bueno, este no tenemos el precio, pero también están muy bien, porque ya vienen todas como que para moldear, estas en $27 pesos, chicas, son de plástico, este en $33 pesos, este en $115, ya es de metal y con diferentes, ahora sí que diferentes puntas, y vamos a pasar más adelante, con todo lo que vamos a encontrar aquí, aquí estos, bueno, peladores, rayadores, esto está pesadito, vale $20 pesos, este vale $25, y trae también varias cuchillas, este vale $27 pesos, y miren, es un rayador, y aquí se va quedando la verdurita, también, ay Dios, este vale $35 pesos, y miren, es como un, ah, es un, del elote, es desgranador del elote, perdón, chicas, $35, estos valen $22 pesos, miren, también está muy bueno, trae su, su cubre cuchilla, por decirlo así, y acá abajo, a ver, acá abajo trae otro, mira, es mejor así que, dos en uno, uno ancho, y otro este, flaquito, creo que ya comió, jajaja, este es en $15 pesos, es como para igual, el cilantro, pero, también, ah no, dice que para el aguacate, perdón, oh, Dios mío, miren, para el aguacate, miren, para aquí, el hueso, y lo cortas, el hueso, y estos valen $15 pesos, es un cuchillo de plástico, esos también están muy buenos, y valen $33 pesos, este está en $53 pesos, estos peladores están en $10 pesos, chicas, y trae igual, por las dos, por los dos lados, este vale $40, pero miren, ya pasan por aquí, así la, está práctico, este igual, así como para el ajo, en $45, este también es un pelador en forma triangular, en $40, a estas en $50, para el helado, este también para las bolas de helado, en $17 pesos, también se me hacen muy bien, $17 pesos, esta por igual, vale $19 pesos, pero esta ya te expulsa la bolita, este en $42 pesos, y miren, es para, ah, sí, igual, por ejemplo, te piden algo, también lo rayas aquí, esa también la expulsa, no? ah, esta también, está en $30 pesos, miren, la expulsa, ya quiero helado, esta es en $22 pesos, también te expulsa la bolita, bueno, la va embujando, esta en $33 pesos, le meto en la clásica, digamos, vamos a encontrar, este, miren, es como, para sacar la carne molida, esta padre, y vale $40 pesos, les voy a enseñar, este es el que habíamos visto allá en la entrada, ah, no, este, no, es el que vimos en la entrada, sí, creo que sí, y lo hay en rojo, y en, verde, verde, perdón, chicas, está este de como molinito en $175 pesos, no, sí, este es más chiquito que el que vimos en la entrada, ajá, el otro estaba más grande, más ancho, este está en $90 pesos, chicas, es igual, para hacer como, en circulito las legumbres, este igual, miren, así como en julianitas, como le llaman, también es un cortador, es este, y te corta papa, te corta de todo, y vale $140, esta vale $53 pesos, y miren, igual es manual, y vale $53, dependiendo de tu fuerza, se muele, este es un cortador de manzana, tiene un costo de $55 pesos, pero también es cortador de papas a la francesa, ya no estás ahí como que pique, 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 este vale $65, también se me hace práctico, y miren, y les digo, dependiendo de qué fuerza le hagas, va a molerte, claro, y vale $65, este vale $50 pesos, y lo mismo, miren, este, molenito, miren, este lo vas, este, moliendo, yo creo que aquí metes el, no, aquí, ahí, verdad, lo aplastas y ya lo vas molendo, y este va girando, dependiendo, el cortador, este, igual también se me hace muy práctico, vale $85 pesos, y por igual, miren, recortador para papa, legumbres, ahora sí que para lo que uno lo requiera, y $85 ya dijimos, esta también se me hace muy funcional, tiene un costo de $195, y miren, esta habla como para picar, y esta es plegable, o sea, se hace más chiquita o más grande, y ahí escurren las cosas, este también es un escurridor, rayador, y trae varias puntas, y vale $100 pesos, vamos a dar giro, ahora nos vamos por allá, es que está muy grande chicas, y vamos ahora sí que pasillo por pasillo, este para las infusiones, vale $18 pesos, este así como para los paisitos, ¿saben? Ajá, panquecitos, y este vale $18, y traen tres molecitos, igual están estos en $35 pesos, igual para unos chinitos, y este trae, cuatro, seis como ocho, este moldecito, si vale $35 pesos, aquí ya también van a encontrar, estos moldes de silicón, en $43 pesos, en $60, hay de ahora sí que de precios, $50, pues como ven, vamos a encontrar diferentes tipos, de moldes de silicón, en $50, $40, $28, por ejemplo, este es un moñito, está el mantel para, para la masa, tiene un costo de $90 pesos, está este para infusión, igual en $18 pesos, y hay algunos cortadores, disculpen chicas, estas no tienen precio, voy a dar la vuelta, aquí van a encontrar, diferentes tipos de moldes, para chocolate, y tiene un costo de $60 pesos, aquí hay como guitarritas, ahora que se acerque, insisto, el 14 de febrero, pues está, súper bien, y son de acrílico, hay manitas, hay manitas arriba, igual, notas musicales, miren, están súper bonitas, no tiene precio, este es un aplicador de perlitas, para cuando ustedes, decoran el pastel, está súper bien, este aquí, vienen varias mangas, pasteleras, algunas cosas, no van a tener precios, pero ya la mayoría, ya empieza a tener precios, estos también, son cortadores de galletas, y son de números, números y letras, números y letras, y ya viene así, como que el kit armado, vamos a pasarnos, para este lado, y miren, vamos a encontrar, un colador, para la tarja, miren, y ese tiene un costo, de $20 pesos, también se me hace, muy práctico, este es un embudo, y vienen así, como que en diferentes tamaños, ya sea para cuando vaciamos, en algún recipiente, este tiene un costo, de $35 pesos, y vienen tres piezas, también encontramos este, en $75 pesos, es un escurridor, miren, pero es un escurridor, escurridor embudo, está súper bien, este tiene un costo, de $77 pesos, es para exprimir la naranja, este igual, como para batir, toda la, la pasta, la harina, y vale $105, igual nos pasamos, a estos, estos tienen un costo, de $60 pesos, saben que estos, son plegables chicas, también son ideales, a mí me gusta bastante, este, porque, bueno no lo tengo, pero se acomoda, como a la, a la tarja, y tiene un costo, de $170, miren, igual está este escurridor, como para las papas, y trae la charola, y tiene un costo, de $220, está este en $100 pesos, ya saben que, también es plegable, y se ajusta, pues a la tarja, igual le encontramos, una ballenita, miren, es un escurridor, por la parte de aquí, ya saben que luego, se nos van las cosas, y ya con la ballenita, pues no este, pues no corremos, ese riesgo, y a mí no sé, a mí se me antoja, meterla al baño, y meterle ahí, unas toallitas, o unos jabones, a mí se me antoja así, este vale $42 pesos, miren, y es igual como, para los utensilios, para que se escurran, encontramos este, tiene un costo, de $80 pesos, miren, pero es una máquina, ya sea igual, como para sacar puré, para sacar puré, este vale $90 pesos, y es un cortador, para huevo, ya te lo saca, como más exacto, pero este está grueso, chicas, este también es un escurridor, más que aquí, no sé si sea este, el precio chicas, y dice que $100 pesos, no sé, porque el costo, digo porque si, este está como muy, muy chiquito, perdón, 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 y miren, acá está esta, en $220, les digo que está muy bonita, muy bonita, está este escurridor, en $110, y miren, trae el bowl, y aparte para escurrir, este vale $50 pesos, y por lo mismo, trae un recipiente, más aparte el colador, estas son así como, escurridores, así de metal, y valen $19 pesos, así acá, la primera parte, ya les habíamos traído, como que, una parte de los cuchillos, aquí, van a encontrar, diferentes tipos, de cuchillos, esta parte, ya se las habíamos enseñado, les digo que según, vamos por partes, miren, este asador, como para la barbecue, tiene un costo, de $399, mayoreo, este asador, es como el que habíamos visto, en la primera parte, este tiene un costo, de $500 pesos, está grande, y aparte, te lo puedes llevar, como que en la mano, y $440, el de al lado, esta vale $190, chicas, es un organizador, donde va la, el horno, y arriba puedes poner, otros, este, cacerolas, no sé, lo que ustedes quieran poner, se me hace muy bien, y vale $190, les digo que de por sí, todo lo que sea, organizador, a mí me gusta mucho, encontramos, estas, cacerolas, que son para escurrir, y tienen un costo, de $100 pesos, mayoreo, y están de oferta, me voy a pasar aquí, aquí van a encontrar, muchos tipos de rat, es que ni siquiera, los he pronunciado, pero miren, está este, en $270, está este, en $550, es más chiquito, que el que vimos, y tienen el mismo costo, pero se ve así, como más, menos este, ostentoso, digamos, este vale $700, está este, que es así, como nada más, para tablas, y eso, en $190, miren, chicas, estas están, en $60 pesos, es para escurrir, los trastes, este está, en $80 pesos, también se me hace, muy bueno, miren, este está, en $110, pero este, se puede, colgar en las puertas, de, de tu mueble, aquí también, vamos a encontrar, este, este es un, este rat, miren, está más o menos, grande, tiene un costo, de $135, pesos, este vale, $240, $240, igual, miren, para atender, ya sea, las, este, sábanas, toallas, igual, este, en $220, es distinto, es que, este está, menos pesado, y miren, igual, para atender, lo que tengo, que tener, este es un, colostra, y tiene un costo, de $620, miren, pero este, ya está, grandote, y tiene, un costo, de, ya una medida, de $170, por $45, de profundidad, por $170, de alto, está grande, y vale $620, pondramos, esta zapatera, en $240, esta, igual, es una zapatera, menos, en $240, también, pero se ve, diferente, armado, este, igual, como para, la, de juego, y vale $200, pesos, esta zapatera, tiene un costo, de, $80, pesos, y hay, varios diseños, igual, este, vale $180, es una zapatera, así como, en cirza, este es un gancho, para, atrás del auto, y vale $135, nos encontramos, este, en $360, está muy bien, es para organizar, el baño, y está grueso, les digo, que este es el gancho, que vale $195, para cuando llevas, una camisa, o algo así, que no quieras, que se ajuste, esta vale $240, es una jarra, se me hace muy, muy bonita, sinceramente, este se me hace, este como un dulcerito, y vale $23, pesos, las calaveras, en $85, son licoreras, está súper bonita, este en $20, es de cristal, es a $35, les digo, puede ser dulcero, salajero, el uso que ustedes quieran, este es precio por pieza, y vale $70 cada uno, este ya lo sabemos, de esta entrada, este es igual, en $33, está muy bonito, este es $60, pesos, y trae 6 piezas, y miren, la verdad está muy bonita, parece una piña, aquí van a encontrar, ahora sí, cristalería, todo eso bonito, alajeros, floreros en $60, este está precioso, y vale $155, es un florero más chico, en $43, y miren, está una, esta que precio tiene, perdón, gracias, y esta, bueno, el chiste que está, miren, es todo una batería, digamos, un juego de té, un juego de té, está bien bonito, traen los platitos, está súper bonito, pero no sabemos ahorita, el precio, el de allá, tiene un costo de $110, y también trae, ¿cuántas piezas? 6 piezas chicos, ay, está pesado este, pero miren, igual, un jueguito de té, miren, aquí encontramos, esta, esta es una, base giratoria, chicas, bueno, bueno, sí, como para bocadillos, para bocadillos, miren, déjenme así, el esponjito, que no vaya a romper, ahí está así, para que vean, mira, mira, para bocadillos, y está muy bonita, porque trae así como, panquecitos, y tiene un costo de $110, este, bueno, este no, este vale $60, igual, son dos tazitas, y las tazitas están bonitas, ¿sí? Están grandes, sí, estos valen $65, también están bonitos, déjenos enseñar, ya sea frutero, o que tú le quieras montar aquí el pastel, no gira, pero, no gira, pero sí, sí se ve muy bonito, presentando un pastelito, está en $130, ah, muchas gracias, el jueguito de té, que habíamos visto, chicas, que vienen los platitos, y eso está en $130, se me hace económico, gracias, se me hacemos muy económico, estos son fruteritos en $60, son de cristal, estas en $65, son para tapar, digamos, los postres, ajá, y este dice, bueno, este mismo, es el mismo, ¿no? que habíamos visto, se te habíamos visto, ahí está la silla, en $110, chicas, de esas así como para, el parque, $110, el parque, ese ya sabíamos, de esa trinidad, ajá, miren, también van a encontrar estas, no tenemos el precio de estas, pero, también las van a encontrar aquí, esta está súper bonita, vale $125, pero miren, no sé, es una cosa muy bonita, pero ya está así, para molerla, moverla, bueno, aquí van a encontrar, todo lo que son teteras, que ya habíamos visto al principio, vamos para acá, que hay especieros, miren, este tiene un costo, miren que sí, tiene un costo de, 160, es pimientero, y pues lo va moliendo, este es 90, este es 2.20, pero también se ve muy bonito, ¿cómo sale grande? ¿cómo sale grande? muy, 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 este vale 100 pesos, y miren, aquí puedes meter la sal de grano, y acá la pimienta, que te la va moliendo también, este es uno que nos dieron también, ¿no? un toquecillo, este es uno que nos dieron, vale 140, chicas, meten la tabla, los cuchillos, y acá algunos cubiertos, este vale 22 pesos, pero ya se ve como más elegante, el salero, vale 22 pesos, 160, la aceitera, se ve así como muy coqueta, y vale 75 pesos, 65 mayor, y esta 46 pesos, y es como para, darle también brillada, a las carnes, así bien, esta, miren, esta vale 22 pesos, y es como para las brochetas, o sea, la abren así, y ya, metes el palito, ay, no lo puedo tapar, pero dice que es brochetera, esto es que mete los palitos, y ya vas poniendo como que las cabes, esta vale 22 pesos, y miren, igual, con el especiero, eso se me hace muy padre, aquí la aceitera, vale 45, que es esta, ahorita la de oferta, es la de la entrada, chicas, 30, 60, 35, y estas son las de 80, si no me equivoco, que vienen dos, esta la selladora de bolsas, en 20 pesos, pasándonos para acá, tenemos que encontrar, lo que son las cucharitas medidoras, en 15, 40, 40, 22, estas en 15, estaban creo que agotadas ya, pero ya, pero ya llegaron, ya llegaron, y están en 15 pesos, son de corazoncitos, están súper bonitas, súper bonitas, miren, estas están en 39 pesos, pero ya vienen así, como que dos kits, esta es una jarrita, en 45 pesos, es de acrílico, y acrílico duro, vamos a dar la vuelta, chicas, ah bueno, aquí están todas las, este, bueno, este no trae sus precios, pero este creo que es un, ¿qué? ¿para prender? es como para el gas, ¿no? no sé, perdón chicas, perdón, perdón, este si no sabemos, miren, aquí van a estar algunos, rat que van a encontrar, miren, este está muy bonito, vale 550, algunos rat que ya les hemos dicho, este es uno de 1200, pero por cuento está en oferta, en 850, también aquí van a encontrar, vamos a dar la vuelta, este, toda la variedad de, de silicón, en 38 pesos, pero este ya te contiene, este, palito, este vale 57, y este ya está grande, aquí van a encontrar, este, las oñares, en 250, y la verdad, pues si están cómodas, estas en 33 pesos, todas las que son de paletas, bueno, la mayoría, trae sus palitos, silicón para chocolate, estas grandes, en 55, estas en 12 pesos, para que sean más individuales, estas salen mucho, en los pit top, chicas, y dieron gusto de 38 pesos, miren, dale, tus hielos, en forma de calavera, los panditas, en 25 pesos, miren, ya sea para los jaboncitos, ya sea para gelatina, este está súper padre, miren, aquí dice que 33 pesos, y de dinosaurio, está súper bonito, 56, aquí van a encontrar, también variedad de, de productos, miren, este es así de, de bloques, en 20 pesos, esta está en 77, está súper bonita, esa flor, en 44 de animalitos, de ositos, de estos al igual, para el chocolate, le meten por aquí, ya está como con una servillita, y estos están en 50, y miren, son como para, como si fuera un molde, para cerrar, uniendo el otro, hacen un molde, hacen como un molde, y este vale 50 pesos, bueno chicas, yo creo que hasta aquí, dejamos esta segunda parte, de nuestra parte es todo, recuerden que, están en República de Colombia, número 22, este entre, Argentina y Brasil, les queda muy cerca, el metro Lagunilla, y pues abren, de lunes a sábado, ahorita domingo, no están abriendo, y nos vemos, en el próximo video, muchas gracias, por su apoyo chicas, y, y, Gracias.